Culebrilla ciega Esto es súper difícil verlo Es que se la ha quitado a Pititi A ver si se esconde por ahí Que la he sueltado aquí Está perfectamente, eh Venga, métete debajo de la tierra Qué cosa Más bonita Diréis, que asco es como una lumbiz Bueno, parece, pero es que yo soy muy bichera Y esto es tan difícil Verlo La Culebrilla ciega Que vive siempre debajo De la tierra Saca la lengüita Que te la quiero ver Anda, bonita Ahí está Ahí la hemos visto un poquito A ver si la saco otra vez La lengüita si la vemos chica ¿O no? ¿O no? Guau Qué bonita, por favor Bueno, ya la voy a dejar tranquila Bueno, ya la voy a dejar tranquila Link me lo on Como una intensidad Que te déchico Qué bien se puede creer la biblioteca Muy bien, queda la pequeña